Feliz Navidad, felicidad a los niños de Cuba, ya se ha cumplido. Portaros bien todo el año que viene para que podáis recibir amor y cariño conjuntos con la familia que os toca vivir y que son unos papás maravillosos. Yo tengo que seguir mi camino y me voy a otro país ahora que me están esperando otros niños. Por tanto os deseo un feliz año 2013. ¡Gracias! 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 Oye, una foto con mi niñito que no... ¡Ah, mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!